El día de hoy se va a conocer una excelente noticia y es que el comercio que tiene México con Estados Unidos u otras naciones del mundo nuevamente se está recuperando, ya que durante el mes de abril nosotros tuvimos un superávit de 1.500 millones de dólares, que bueno, tiene que ver justamente con la reapertura de la actividad económica a nivel local en México y también en Estados Unidos que corresponde a todo lo que se ha venido haciendo por parte de las dos naciones, que claro, cada uno tomó los caminos que le correspondían decidir cuál era la mejor forma de que se llevara el tema de la crisis derivada del COVID-19 y sobre todo cómo es que posteriormente se iba a recuperar la economía que también hay que mencionar que la parte de la recuperación de México tiene que ver mucho con la recuperación de Estados Unidos porque es nuestro principal socio comercial y esto hace que si ellos se recuperan, pues nosotros también nos terminemos recuperando y yo ya se los he mencionado, justamente el Banco Mundial, el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional, BlackRock y muchos otros órganos que son analistas en esta materia han señalado que bueno, probablemente México tengo un crecimiento en este año 2021 del 6 a 6.5% lo cual es una excelente noticia y que bueno, nos llevaría a pensar de que las cosas vamos saliendo justamente del hoyo que la economía no está parada como lo quieren hacer ver algunos personajes de la oposición y que lo están haciendo pues ver así porque a lo mejor ellos tienen determinados intereses que pues te van a inventar cualquier cuento chino con el objetivo de que a lo mejor ellos obtengan un tipo de beneficio en términos electorales. Ahora bien, si nosotros nos vamos justamente a las cifras tenemos que en el apartado de exportaciones, México logró un monto de poco más de 40 mil millones de dólares o sea, son montos bastante importantes y en el caso de importaciones, México logró un monto de incluso aquí lo tenemos de poco más de 39 mil millones de dólares es justamente esta diferencia que es lo que tenemos de mil quinientos millones de dólares que es el superávit. Ahora bien, los montos o los porcentajes de crecimiento estamos viendo que son bastante relevantes dentro de estas gráficas porque los datos nos indican incluso arriba del 70% y por tal motivo, a ver, yo lo que diría es que este camino que tomó el gobierno de México es decir, bueno, no nos vamos a endeudar en gran porcentaje porque si lo hacemos a posterior vamos a tener, digamos, ciertos problemas en la administración pública lo mejor que podemos hacer es, pues, reducir el gasto en el apartado del sector público y tratar de luego destinarlo cuando salgamos de esta crisis después de que se estén aplicando las vacunas contra COVID-19 que es la estrategia que tomó México en el caso de Estados Unidos, la estrategia que ellos tomaron fueron justamente las dos que tienen que ver con invertir una gran cantidad de capital al sector privado y también tuvo que ver con el apartado de, pues, comprar una gran cantidad de vacunas y aplicarlos a los personajes que viven allá o que tienen su nacionalidad en ese país por ello es que estamos viendo esta recuperación tan rápida a los dos lados porque hay que mencionar que México, tanto Estados Unidos como México está justamente entre las 10 naciones del mundo con mayor cantidad de vacunas aplicadas y si nosotros nos vamos a la aplicación de vacunas por cada 100 habitantes veremos que tampoco México va tan mal o sea, México está en la posición número 13 de 193 países estas cifras lo que reflejan es que el camino es el correcto que les repito, todavía falta bastante brecha por recorrer por supuesto que sí, venimos de una crisis económica derivada de una pandemia que lo que llevó es que a toda actividad económica en México, pues, se viniera abajo y a ver, eso que les encanta decir de la oposición es que, es que este gobierno hace las cosas mal y bla, bla a ver, veníamos de una crisis y antes de que incluso llegara la crisis muchos dirán, es que ya hubo caída económica antes de la crisis sí, pero precisamente porque el sector empresarial y los políticos corruptos de México hicieron una campaña a nivel internacional para decir que si él llegaba al poder íbamos a hacer Venezuela por tal motivo fue que durante ese primer año pues tuvimos un crecimiento básicamente no tuvimos crecimiento luego llegó la pandemia y ahí sí nos llegó a joder pero ahora lo que estamos viendo es que también México entró al top 10 de países con mayor inversión extranjera directa esto que significa que tenemos recuperación por donde tú quieras ver que claramente los opositores no quieran ver esto pues eso va desde su percepción y a ver, no está mal, no está bien eso ya le corresponde a cada persona decir a ver, es que yo opino que este partido hace mejor las cosas yo opino que este lo hace de otra forma mejor pues bueno, eso ya le corresponde a cada quien pero que es completamente falso lo que está diciendo a lo mejor Claudio X González, Gustavo de Hoyos el PRI, el PAN, el PRD que es que ya somos Venezuela ya mañana no se van a usar autos de combustión interna y puras tonterías que la verdad se saca no sé de dónde probablemente de sus cabecitas muy reducidas que bueno, no son tan reducidas el problema es que estos personajes tratan de manipular la verdad o tratan de manipular las realidades conforme mejor le correspondan porque una cosa es cierta las matemáticas, la estadística siempre puedes encontrar el punto bueno y punto malo porque son valores matemáticos que tienen una interpretación con respecto a algo esto que significa que si todo esto es una comparación con algo que puede llegar a ser a lo mejor, era mejor que lo que tú obtuviste pues era malo pero si esto es una comparación con una realidad que tienes actualmente pues entonces quiere decir que es buena por tal motivo es que yo les digo que estos personajes distorsionan un poco las realidades pero les digo o sea, no es que estemos ni súper bien ni tampoco estemos súper mal vamos saliendo de una crisis económica que hizo que toda la actividad local cesara de manera pues adruta y también en otras naciones haciendo que nuestros principales socios en términos económicos dijeran bueno ahorita no se va a comprar nada y también que nosotros en términos comerciales dijéramos los Estados Unidos no te vamos a comprar nada pues así era como pues las cosas no avanzaban pero ahora que pues Estados Unidos tiene en total de vacunas aplicadas creo que ya va básicamente con el 80% de su población o 70% no estoy muy familiarizado con ese dato pero de que ya es básicamente el país con mayor cantidad de vacunas aplicadas él lo es en caso de México nosotros llevamos al 20% de la población con vacunas aplicadas que no es un valor malo porque imagínate si tú te pones a comparar el resto a las 193 naciones que existen en el mundo pues te percatarás de que vamos básicamente pues viento en popa comparado con ellos incluso somos una nación que está en vías de desarrollo esto que quiere decir que no tenemos incluso las mismas condiciones económicas y políticas que puede llegar a tener un país de primer mundo y aún así es que vamos bastante bastante bien en esta materia que les digo falta camino incluso ya lo mencionó el mismo secretario de salud que lo que se plantea es que para el mes de octubre se estén aplicando pues ya una gran cantidad de vacunas y a finalizar este año pues ya tengamos justamente el total de personas vacunadas que yo supondría que es posible porque hay que recordar que México ya está básicamente liberando los primeros lotes de vacunas de AstraZeneca y también ya se están liberando los lotes de la vacuna CanSino que esa solamente requiere una aplicación de ahí en más pues ya les digo estas interpretaciones le corresponderán a cada quien decidir si es bueno o decidir si es malo que también algunas personas me comentaron en los anteriores videos que al tener un superávit es malo esto les digo que es aquí donde entran justamente las percepciones el superávit es justamente la diferencia positiva que existe entre el gasto y la ganancia este gasto que nosotros hacemos justamente en el apartado de importaciones que es lo que nosotros compramos a gringos otras naciones y lo traemos y justamente lo que nosotros mandamos a los gringos otras naciones del mundo es lo que nosotros vemos que existe un superávit bastante grande puede significar a lo mejor una debilidad en la actividad económica interna y eso si es una realidad pero que los números ya se van ajustando con una realidad pues bastante importante que tiene que ver con el apartado que la actividad económica interna en México ya está recuperando pues las cifras de superávit ya no son tan separadas unas de otras estamos viendo que ya nos estamos regularizando en esa materia y que nos vamos a seguir regularizando en el resto que queda y esto ¿por qué? porque bueno ya tenemos las vacunas contra COVID-19 solamente falta esperar la mayor cantidad de aplicación de las mismas y pues si hay además no me queda otra cosa que mencionar más que si esta información les agradó me puedes dejar un like un comentario suscribirse y nada nos veremos muy pronto muchas gracias por ver esto y hasta luego y adiós